¿Qué hay gente? ¿Cómo están? De vuelta acá en Yakuza 3 Remastered. Nada, vamos a verlo del cabaret. Yo creo que es lo que nos falta ahora, nada más. Nos vamos a demorar probablemente más de un episodio, creo yo. Siéntese algo, me equivoco en el botón. Y la verdad que no me acuerdo dónde estaba el cabaret. Como no te marca absolutamente nada en el mapa, es como... Bueno, creo que... Creo que me lo puedo acordar, tal vez. Esta ciudad no es tan grande. A ver... Claro, estaba por acá, vi. En algún lado de acá. Sí. Según yo, estaba por acá. Pero... No, no, no. Si, yo, estaba por acá. Sí. ¿Qué? No. Sí. 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 ¿Será? ¿Será o no? Veamos, estoy acá al fondo, veamos si este es el cabaret, creo que este es el cabaret No, el cabaret tiene que ser... Este Si este, este no es mi cabaret ¿Y cuál es mi cabaret, hermano? No sé, ese no es el cabaret Tiene que ser en la esquina, si no ¿Este? Este no Este no Este no Entonces para comenzar tengo que dar la vuelta completa, no completa, pero hasta acá, más o menos, y ahí volverme Bien, ehm... He visto equipas peores que la mía, así que supongo que yo puedo lograrlo Ahora no veo a nadie con ella, yo sé que hay buenas bien feas acá, hermano Me va a costar mucho hacer esto Porque el estrés... No lo va a cambiar nadie honestamente CCCC CCCC Solo el cabello, nada más Y el cabello, nada más Y el cabello, bastante guapo Pero es bastante guapo Pero sigue siendo CCC No sé 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 Pero tú no... O sea, lo malo es que no la puedes mover del lugar ¿Me entienden? Es como que... Tiene que llegar gente a verla a ella O sentarse a alguien con él, realmente no funciona de otra forma O sea, no es que tú puedas decidir quién se siente con ella Eso no pasa acá Eh... No pasa, o sea, tengo que esperar Creo yo, a menos que esté haciendo algo mal Pero a ver... Bueno, pues quiero ver una cosa No tengo tanta plata Y la verdad que no hemos hecho mucha plata con esto Pero bueno, quiero ver Ah... Un segundo Estoy... Déjame ver esta cara Ok... Ok... Entremos A ver si puedo hacer algo ¿Gané algo? Gané... Una mierda, pero algo gané Está estresada hasta el culo Ok... No importa, vamos a hacerlo Lo vamos a lograr gente Lo vamos a lograr Créanme Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Estoy listo, discúlpame, voy a entrar acá Quiero ver qué onda Está estresada hasta el culo Así que... Hace un día siempre que tengo que darme la vuelta... Mágica para... Esto realmente da lo mismo La vuelta mágica es solamente para poder entrar acá y empezar el día Y luego tengo que darme la vuelta mágica de nuevo Para cambiarle algo al aspecto de ella Entendiendo Cómo es eso Este es... Dress... A ver... A ver veamos... Eso... Yo elegí... Entonces, se va a cambiar, le va a cambiar a, se va a cambiar a, se va a cambiar a color, le va a cambiar, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y el pelo era luz y era columna 2, 1. Después vendría a ser... Hairstyle. Makeup. Está bien. Hebre accesorio. Hebre accesorio. Pira. Flader. Glases. E-rays. Pd-type Chockers Neckers Neckers No tengo Chockers Neckers Simple or White Jewel Corsa Nails Gorgeous Nails Head Rings Watch a Simple Watch No tengo Plata No tengo Plata Watches No le voy a poner E-rings Y ahí estamos listos Me va a faltar el reloj y el anillo Igual después tengo que revisarlo Pero bueno No hay 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 No Ahí está con otro tipo, así que todo bien Pero bueno, se está hablando con él, así que, bueno, bien No tengo todavía el timer ese, está con otro tipo Ok Ok Way to go Sagura-san, está ya la buena anadrea estética y sé por un hecho que el costumbre no tiene que mantener el buen trabajo y serás el número uno en todo el tiempo en el uso de la vida, vamos a decir, ¿no? Bueno, le hemos achuntado en algo, el rango fue para arriba, veamos qué pasó. Request two times, ya estamos viendo algo de plata, aunque claramente tiene que descansar, si no tengo la opción de descansar no voy a lograr nada de esto. Veamos si es que ya se desbloqueó alguna otra cosa, porque parece que cada día se desbloquea algo diferente, parece, algo así funciona. Igual dentro de todo no está nada mal, debería revisar, repasar lo que me falta solamente para llevarla al máximo, igual no ha subido todavía de rango. Si, bueno, esto lo que me está diciendo es que tengo que entrenarla. O sea, a ver, está estresada. A ver, démoslo. Ya, bueno, acá no tengo bien explicado, la verdad, porque esto realmente no te dice mucho. Probablemente le quiero descansar un poco y quiero hacer que mejore la carisma, yo creo. ¡Gracias! 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 Tenemos plata o no tenemos plata... Tenemos plata o no tenemos plata... Eh, era.... Watch... Simple watch... Si queda esto, queda esto, el resto vale 48 mil Pero ahora no podemos, pero si podemos agregar el SimpleWatch Ahora lo ideal obviamente es bajarle el estrés, eso es lo ideal Haciendo el Training claramente vas a bajar un poquito de estrés, puede que sí, puede que no Y tienes que ir mejorando lentamente las cosas, así funciona, o sea Ya estoy entendiendo, nos vamos a demorar un par de episodios, yo creo un par de horas, dos horas o algo así No sé si tanto, pero bueno, pero es una misión, así que la quiero cumplir Y si puedo ganar dinero con esto, mejor todavía Un poco monótomo, porque tengo que darme vueltas por ahí todo Ahora esto dijimos que como no tengo plata No quiero repetir lo mismo, así que voy a ir haciendo algunas otras cosas Free time es... voy a darle free time, voy a tratar de que... que baje un poco el estrés No me gusta que esté estresada Si puedo lograr hacer eso, sería bueno Entonces lo bajo un poco, genial Y ahora no me queda nada más que salir del club Porque tengo una acción por turno, o sea, digamos que cada vez que me doy una vuelta tengo una acción Y el tema es tratar de subir los stats de S, o sea, de C a S, ¿no? Pero nos va a tomar un rato, yo creo, como dije, un par de episodios, o sea, no creo que apenas que eso Digamos que los otros están hechos un poco mejor que este Digamos que los otros están hechos un poco mejor que este Ahora la posibilidad de que... baje 6 6 7 10 11 12 13 14 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, subió el estrés, pero bueno, da lo mismo. Es dos tips y un free time hasta que aprenda el resto. Veamos. Entonces, tuvo 5 requests, ganó 15.000 de bonus. Profit 29.000, total 59.000. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo. No tengo que darme la vuelta. O sea, miren, una vez que ustedes le pillan el tranquillo con esto... Hay una guía, búsquenla, está ahí, la pueden buscar. Hay una guía que te explique exactamente qué hacer. No es tan difícil si lo lees, digamos, ¿no? Y entiendes cómo funciona. Bueno, pues yo voy a hacer lo que tengo que hacer. O sea, no es que no se va. Misión 2. Give good customer service can be broken down into two simple steps. What around the club and then observe your customer preference break down the room. Entonces, ¿cuánta plata tengo? Porque tal vez me alcanza. O no. No, no me alcanza todavía. Bueno, no importa. Vamos a salir. No cambia nada. No cambia nada. O sea, lo que tengo que hacer es training. Entonces, son dos tips primero y después un free time. Hasta que tenga la siguiente fase, ya no. Por ahora, juntemos plata. No subió nada. No importa. Todo bien. Aparte de la... De la vida de un cabaret. Ahora, esto es solo conversación. Aquí no se las lleva a ningún lado. La verdad. Pero aumentó mucho. O sea, el cambio de robo aumentó mucho. Muchas cosas porque yo lo estaba haciendo mal. Entonces, de nuevo, puede ser un tip o puede ser un free time. Vamos a darle un free time. Después le voy a poner un tip y... Y elкиo se viene. Control. 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 Segundo tiempo, lo mismo, ahora sí le tengo que dar un tip Y después, nada, eso es todo, son dos tips sin free time Y ahora, un plan Ojalá que suba Subió A, no está nada mal Estamos siguiendo a la guía del gurú del O sea, yo era gurú en el antiguo juego, honestamente En el cabaret sabía hacerlo bien Gané todas las copas, pero Este es un poco diferente, la verdad Porque solamente manejas a una chica Y los stats realmente no se reflejan, sí Pero es como que achuntarle en el otro es como más Más fácil, es como que lo ves cuando lo vas cambiando Bueno, you look like you cut the hand Hasta el momento, todo bien Subimos de nivel Solo tuve un request, pero gané igual 15.000 No estuvo tan mal Pero tiene carisma A, eso es importante Igual de A, creo que de A pasa a S Así que no estamos tan lejos tampoco Tal vez es solamente dos episodios O algo así No es tanto, no es tanto Y ya me estoy agarrando tranquilo el juego Al principio me costaba mucho Pero bueno, ahora No digo por el cabaret Porque el cabaret en realidad estoy viendo una guía Pero me refiero a que Ya sé cuáles son las misiones secundarias Ya sé cómo son los locales O sea El problema es que claro Me va a costar un poco encontrar lo que ando buscando Pero bueno Eso es todo Nada más yo creo Pero bueno Me acostumbraré No hay problema Yo creo que ya puedo comprarle No, no Sonido Mira Sonido Sonido Con Sonido Sonido Estaba es algo que lo que se puede hacer es en un tipo de posición en la forma de estar en la forma correcta en la forma correcta las líneas corporales y esa cosa es lo que no se le da en el vídeo lo que es empl ótimo Yo creo que lo puedo lograr, ahora puedo comprarle lo que me faltaba que era el anillo Y el training sigue siendo el mismo, el segundo va a ser un free time y el otro Esta chica no me parecía tan mal la verdad Se estesa un poco, no subió nada, no importa todavía Nos vamos Ahora esta con otra diva en serio? A ver A ver Está bien Y esta Tiene todo un poco, está bien Entonces le voy a dar un free time Ahora lo que me faltaría cambiar tal vez Es el vestido a blanco, la verdad Pero... Pero no tengo... No tengo nada Esta música es muy buena Para subir ahora O vea O vea El smart Y tienen dos personas creo No creo que haya sido una mala elección No sé, vamos a ver si puedo mejorar eso de nuevo Es suerte, ¿eh? Lamentablemente el comienzo es así y no puedo hacer nada O sea, no tiene tantos skills como para poder hacer Cuando ya vas, digamos, subiendo de categoría Van saliendo más cosas Pero por ahora, nada que decir ¿Subió, dice? Según yo no subió, pero bueno Y no tengo ninguna categoría nueva acá No Yo no subió. ¡Suscríbete! Y después sería, no, después acá, o sea, pasamos Argentina Esta es la última vuelta Igual como dije, me encantó el juego de War, puede ser que el comienzo me tomara de sorpresa Porque estaba, o sea, como que me quedé con la imagen de Kiwami 2, pero bueno Ok, subí a rango Vemos cuántos servicios hizo ¿Qué es de servicio? Wow Ok, está súper bien Y ya no está, está motivada, súper motivada Muy, muy, muy bueno Vamos a entrar de nuevo, ¿no? Quiero ver si tengo, ¿gano plata yo de esto? No, no gano nada parece Parece que no gano nada, porque tengo 46.000, pero no tengo idea Creo que se supone que cuando llegas, pareciera que cuando lo completas te ganas plata No es como los otros juegos que si ganas dinero, pero bueno Si gano un bonus al llegar al Z, o sea, al S Me sirve Entonces, no creo que haya nada aquí que me falte O sea, hay un par de cosas, pero como no hay nada nuevo No creo que haya un cambio en esto La motivación Le puedes cambiar entre dos cabellos como para tener un poco de motivación Y eso, ehm Sigue siendo exactamente lo mismo Le va a dar el PIP primero Puede que suba, puede que no No importa subir un poco el estrés, pero nada O sea, no subió el rango, así que a la vez no vamos a salir nuevamente Entonces, training, free time, no vamos a salir nuevamente Ok, no Ok, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 lo que me estaba haciendo, le di, le di, le di un tip. I better got three times than me, Kiroga. ¡Suscríbete al canal! No puedo hacer mucho si es que no me dan el acceso a la siguiente categoría, digamos Porque más adelante hay otro tipo de entrenamiento que es mejor Creo que ya me equivoqué pues Con 87.000 no se acuerda Y subió plenamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que haya nada en Dress honestamente Porque el color no lo puedo cambiar Y el resto está todo bien Podría ponerle otro tipo de pelo pero nada más En temas de accesorios tampoco creo que haya nada Y es que no se acuerda Uhhh Un saludo 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 No tengo nada nuevo, me falta el choker, me falta el crossage, que tampoco lo tengo, Me falta el vestido, que cambiar de color, pero por ahora nada, no está bien, o sea, podría mejorar algunas cosas más adelante cuando se desbloqueen, pero por ahora no tengo nada que mejorar, y no me tengo que olvidar de esto, porque es un tip primero, un free time después y un tip, eso es lo único que tengo que hacer, no es muy difícil, pero... Control de nuevo... Subió a S, o sea, ya tiene S de carisma, no puede seguir subiendo más. Y la carisma es lo más importante, creo yo. Y eso que no le he puesto todas las cosas que necesito ponerle, como dije. Subió a S, o sea, ya tiene S, o sea, ya no puede seguir subiendo másF I believe, Pero tranquilamente No se cuanto shift hará hoy día de clientes Pero... ochenta mil, o sea, es harto Porque ganó el chif pasado No está nada mal Subió el estrés, no subió nada mal No hay problema No hay problema Está ocupada Igual siempre tengo que... Siempre tienes que caminar por acá señores Tienes que llegar hasta acá Y volver, ok? Da lo mismo si ella está ahí, o hasta acá, o donde estés Siempre tienes que hacerlo Esta vez no gané ningún ascenso Pero... Ahí está ahí Profit 38 mil No fue tanto el profit que hicimos Pero ganó motivación Lo que me da un poco de miedo es como que Un juego, como dije, no se guarda solo Entonces... Voy a ir a guardar Porque igual he avanzado bastante en esto Y no quiero perder mi progreso Ya... La verdad que no quiero perder mi progreso O sea... Prefiero guardarlo más Por si acaso Y yo sé que el cabarete está acá O sea... Eso es algo que me preocupa en este juego Que podría no ser un ejemplo Cerrarse el juego, congelarse el juego, lo que sea Eh... ¿No? Y... Y perderías el progreso Porque cuando entras y sales de un edificio No se guarda Nada menos que sea una misión importante O algo así Y ahora recibí un par de cosas nuevas No se... Veamos que es lo que hay Eh... Outfit new Ok Eh... Dijimos... Que... Sweet no sirve Este... Este no sirve en la... De la primera casa Ah... Y hairstyles ¿Qué fue lo que hay? Es... 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 Luz... Luz... Clur... O... Clurie Hoop Este es Clurie Hoop ¿No? Es... Es... O... O... Luz Hoop O sea... O este Pero usemos... Clurie Hoop Este... Y vendría a ser... Eh... Lo mismo... Row 2 Columna 1 No... Es el 2 1-2 No... Y eso es todo lo que tenemos en realidad Que... No sé si se ve mejor Pero... Para hacer un cambio Oscorde... Yeah... Y ya da Yo creo que el otro corte le quedó un poco mejor tal vez... Pero da lo mismo, o sea, no. Puedo intercambiar entre esos dos cortes. Ahora cambió un poco esto, creo, ¿eh? Parece. Igual es cute, que es tierna, es refinada, y es más gorgeous, que es como así, fabulosa y flashy como quien la mira todo el mundo, ¿no? Pero está dentro de las opciones, así que... No, igual se ve bien. Tal vez debería... Darle... Como ya llegué a ese... No sé, podría ser... No sé. Podría darle otro entrenamiento. Pero a ver, el guru dice que... Le voy a dar a otra por ahora. Ya le guía a este, le puedo dar a... Ahora loco. Hay una posibilidad de que suba, ¿eh? No subió, pero... Subió, pero... Un poco. Este episodio lo va a hacer un poquito más largo... Ehm... Para aprovechar, porque no tengo mucho más tiempo, así que prefiero... Arreglarlo un poquito, aunque yo sé que nadie lo va a ver. Es como... Estoy acostumbrado a ver. Igual lo paso bien, eso es lo importante. No subí de rank. Ocho veces. 156 mil. Gané 30 regulares. Eso no está nada mal, supongo. No. Entonces, no hay nada nuevo, así que... Simple y llanamente le va a decir Luke. Porque creo que solo... Como dije, creo que el máximo es ese. O sea... Ahora, no sé cuántos shifts tengo que hacer para llegar a eso. La verdad, tengo que llegar a eso en todos los skills, ¿no? Y tener todo desbloqueado. Pero para tener todo desbloqueado, igual... Creo que me va a demorar por lo menos una hora más. Que no la voy a hacer hoy día. O sea, hoy día haré como unos 20 minutos más, yo creo. Como a los muchos. Esa parece que... No sé si subió o bajo, pero bueno. ya le di el free time y le voy a dar el look de nuevo siempre voy a subir un poco de estrés al hacer esto pero mientras que no están mega estresadas o sea aunque sea pidió cosas el resto de mesa se ve más pobre no piden tantas cosas no subí se supone que en algún punto deberían desbloquearse las nuevas mejoras eso es lo que se supone se me han desbloqueado algunas cosas pero solo creo que se desbloquean mientras que va subiendo en el rango ahora si tienen fíjense que todas tienen la misma mierda de frutas en la mesa podría yo creo que ese es lo máximo honestamente como si es lo que se hizo no 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 ni Bueno, ella siempre tiene la mesa llena O sea, podría repasar y ver si es que tengo algo que cambié O algo que no está bien O no sé, a ver, veamos Sé que el vestido tiene que ser uno de esos O sea, puede ser sexy o puede ser gorgeous O mature dress también puede ser Puede ser uno de esos El hairstyle puede ser este O puede ser el loose cube ¿Qué era el que tenía? El makeup es uno, dos, uno, uno, dos, uno Después está el eje que es uno, está bien El vestido tiene uno, está bien Este no, este no, este no Este no El blush está no, este sugería estar bien El glitch está no El glitch está en uno Y el otro es Hair Accessories, no tengo Hair Accessories, es de Viral Seguirá Y luego el Love, Love Claro que es en esto El Choker no lo tengo Las mías las tengo Tengo todo, la verdad O sea, siento que se ve bien La verdad No creo que se vea mal Y el training Podría seguir con el mismo Como él me estaba diciendo en la guía Que siguiera con eso Hasta que subiese de nivel Pero bueno Siento que eso no me va a ayudar mucho ahora Pero igual Supongo que la guía me ha servido bastante No sé cuántos turnos más tengo que hacer Para que suba a Drian Pero están consumiendo Drian tengo los niños abandonados pero bueno hasta que no termine esta misión en el otro realmente lo único que quería era como llegar a darme las medallas y lo logré ahora están en B así que no está nada mal, ambos en B ¿Qué pasa? Está estresada Primera es que me pasa Uy Bajo de rango me parece raro No debería haber bajado de rango Tal vez debería haber seguido la guía al pie de la letra Porque en teoría está súper estresada Pero He seguido la guía O sea, no Cambié un poco, modifiqué un poco una cosa Pero No me sirve de nada que baje rango Porque eso me hace perder más tiempo acá La verdad Ok, choker acá hay que cambiarlo Rose Y después vendría a ser Choker Rose Y no se boge Y no se boge Y no se boge Bajo el estrés parece Entonces podría bajar el estrés Y intentar seguir haciendo lo bien No cambió Lo importante es que no se estresa, señores ¿Y esto? Eso fue un servicio espectacular, señores La B simple y refinada Entonces le voy a decir lo mismo Espero que no se estrese, por favor Se va a estresar un poco igual Y si esto es un poco Pero ya le di el free time Entiendes Entonces Eso ¿Qué es eso? Lo estaba haciendo perfecto En serio Y ahora la cagó Está medio estresada parece Pero si le doy el free time Puede que no lo tome Porque si lo hace doble Falla No quiero hacer doble De esto Pero bueno Abajo, miren Pero todavía no me dan las mejoras De la otra mierda Además Ok, funciona Ok, qué bueno Son muy buenos Está haciendo las cosas bien Va a ser como una hora y media Más o menos de episodio O sea, yo sé que es demasiado Pero ya que estoy acá Haciéndolo Y de nuevo a G-Rangle ¿En serio? ¿En serio? Qué bueno Número 14 ¿Tal vez bajar de rango es bueno? No lo sé Estos son los malitos Tiene que esperar Estos son los mirados ¡Más olt coisas que tengo ¡Más oltرة! Tiene que tomar Tiene que preparar Ahora cuando lo pegas a alguien, pegas una golpista ¡Suscríbete al canal! 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 Es algo que me deja un poco pensando, porque él lo dice como algo negativo. Ah, ok, perdió rango. Era 14 horas hasta 16 horas. Claro, pero eso fue por el estrés, más que todo. Lo voy a hacer una vez más, y ahí acaba el episodio. Bueno, o sea, como dije, nos va a costar un poco, pero una vez que lleguemos a SSS y podamos cambiar el vestido, digamos, supongo que estamos al tono. Igual, en teoría, debería estar relajada, así que no hay que botar. Subió a SSS, muy bien. Ahora, subió el estrés, sí, pero subió a SSS y ese es el máximo rango, así que no está nada malo. Y el estrés está relativamente controlado. Ahí le doy Free Time y ya está. Le doy un regalito de... Le doy un regalito de... Ok, eso es perfecto. Perfecto, perfecto. O sea, para completar la misión, lo que nos piden es... Solamente dice... You should turn the host of service stats. O sea, spread to the top. Eso quiere decir que tenemos que llegar. Algo de plata ha ganado, pero no creo que haya sido con eso. Eso quiere decir que tengo que llegar al número uno. Pero, como dije, igual de ahora me gustó mucho más... O sea, no sé, como que me gustó más el juego que... Como que al principio... Más o menos ahí como dije me lo dar vuelta igual, de alguna manera. Pero no estaba tan, tan contento como estoy ahora. Estoy más entretenido que antes. No sé, esta es ya la última lectura, así que... No. Irassunate. ¿Y eso que fue? Your service is second to none. No sé que... Que... Seco en el segundo y no en nada. O sea... Pero yo creo que... Estuvo bien lo que hizo. No sé. Según yo. Y ahora viene Relax. Si siento que en algún caso no está tan motivada, le cambio el estilo de pelo, pero... Eso. No... Digamos que no está tan motivada ahora. Eh... Podría tomar el segundo que es el... Este no es. Es el... Este. Tiene el... Tiene el... Tiene el... Tiene este que es el... Que es el... Y el... El otro es el... Que es este... Linea 2. Columna 1. Finish. Y eso es la Asu Islamo Dios. Yiii Kanji Solo vas cambiando de un estilo a otro Siempre usas los mismos estilos en realidad Y ya No pasó nada Y acá no acabo Ya con esto terminamos Si el rango está para arriba Que rango ahora es? 11 378.000 en balance Empezamos con 100.000 Rango 10 Eso no está nada mal Estamos muy cerca de llegar a número 1 La verdad Nada mal Así que nada gente ya saben Suscribanse, like, comenten el video Compartanme el canal Y yo ya lo veo en el siguiente episodio Lo alargue demasiado la verdad Así que nada Eso, eso No hay en cuenta Me lo entretene